Esta noche está la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Carlos, buenas noches. Seguramente tu auditorio tiene muy presente aquella promesa del presidente y de su partido, Morena, de que en sus gobiernos se acabaría de tajo el nepotismo y el influyentismo. Durante años, los políticos que hoy alcanzaron el poder se llenaron la boca criticando y denunciando los supuestos y reales abusos de gobiernos priistas, panistas y perredistas. Lo curioso es que a poco menos de un año de ocupar el poder, hoy esos gobiernos de Morena ponen en práctica todo aquello que por años dijeron que combatirían. Lo anterior viene a cuento por dos groseros casos de nepotismo que hemos visto en los últimos días. El primero es el del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien según reportes periodísticos tiene en la nómina del gobierno estatal a toda la familia, claro, sin que nadie en Morena critique lo que sucede ahí. El otro caso es el de la pareja conformada por la titular de la función pública, Irma Heréndira Sandoval, y el académico John Nackerman. Ambos son fervientes seguidores y admiradores del presidente López Obrador y tienen también en la nómina federal a hermanos y otros familiares. Incluso la secretaria Sandoval llegó al extremo de invitar a su suegra a una supuesta charla magistral sobre corrupción. Lo cuestionable del caso, Carlos, es que poco si no es que nadie dice nada y no pasa nada. Gracias, Carlos. Hasta la próxima.